Han robado los de la coca, han robado los de la pexi, los de la ala, los de food, pues solamente que se vean y están abiertos, están abiertos los camiones, no hay producto que agarraron, eso se llama robo. Yo como ciudadano no puedo permitir que me roben, por favor reubique la escuela en otro lado, nosotros como ejido también tenemos derechos y como ciudadanos, no solamente nos implica a nosotros, también nos implica a toda la ciudad de Tuxla Gutiérrez, miren está tapada la artaria de la ciudad, nos afecta, nos afecta y si el gobierno nos apoya, pues que reubiquen la escuela y que la pongan en otro lado, no estamos pidiendo nada malo para los chamacos, solo que se vayan en una escuela donde de verdad le puedan dar esa educación, no es que en esa escuela ellos mandan.